Recuperación post-victoria, los jugadores del primer equipo han realizado un entrenamiento de recuperación tras el triunfo en Mestalla, domingo de entrenamiento señores, se afronta mejor sabiendo que lograste los 3 puntos así que enhorabuena para el Barça, los primeros de la temporada, tras la gran victoria del Barça ante el Valencia el primer partido de Liga 1-2 ha tocado realizar una sesión para recuperar fuerza los jugadores del primer equipo han completado un entrenamiento de recuperación y compensación mañana en el campo, Tito Villanova de la ciudad deportiva Joan Gamper, la mirada puesta ya en el debut en casa empieza la cuenta atrás, el combinado a su grana ya ha pasado página en Mestalla y empieza a pensar en el Athletic Club de Bilbao de Nico Williams señores, en el partido del próximo sábado contra los Leones, el Barça jugará en casa el duelo será el debut oficial en el Stadium Olympic esta temporada, ante todos los culés que esperan entrenar el curso con una buena victoria un rival sumamente complicado, difícil y exigente déjame tus comentarios, qué opinas de este partido vamos Barça, visca Barça hoy, mañana y siempre sígueme, suscríbete para más vídeos yo soy Rey Cule, Cule es un pueblo informa gracias 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 gracias